¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90. Hace mucho tiempo que no me ponía con el canal, básicamente porque he estado con otros proyectos que estoy mucho más enfocado y hablando de actualidad, política y tal, y bueno, los dejaré por ahí en la descripción el enlace al canal nuevo. Y he parado un poco con el tema futbolero, sí que había partido de Francia, pero preferí no hacerlo en directo y luego aparte no me dio tiempo a hacer mucho más, estoy muy a tope con los otros. Y nada, no me he olvidado de esto, pero hay que admitir que el rendimiento y las cosas han cambiado mucho en este canal, además de que creo y sostengo que me hacen un Shaduban de cojones. Sobre todo, ya no te digo porque tengas un número de suscriptores, tienes que tener un número de visitas, pero hombre, cuando hablas de temas de deporte, que son temas populares, que se suele mover bien el tráfico en internet, que tú ves que otros canales se lo mueven y el tuyo de pronto no, bueno, pues es absurdo. De hecho, con el canal anterior, con el que empecé ahora, tenía 42 suscriptores hace dos semanas y ahora tengo 3.600, ¿vale? Y he generado 500.000 visitas. No por nada, sino para que os deis cuenta de qué diferencia tiene mi canal de fútbol con el otro y por qué el otro, pese a que me están también Shadubaneando, el tráfico sí lo conecta. El tráfico conecta con mi canal, en cambio con Subversivo por algún motivo que desconozco, no. No quiero detenernos más, vamos a ver la pelea entre jugadores de Uruguay, Darwin Núñez y aficionados de Colombia. Vale, y vamos a contextualizar lo que ha pasado, por cierto, felicitar a las dos selecciones semifinalistas de la Copa América, que este vídeo va sobre esto. Y vamos a ver qué ocurrió exactamente, vamos a comentarlo poco a poco, ver los comentarios y tal, vale, muy bien. Primer vídeo. A ver, mira Darwin Núñez, lo tenéis aquí, por lo que me pareció entender, y no me quiero meter en berenjenales entre colombianos y uruguayos porque no es asunto mío, yo lo que escuché fue como que parte, algún aficionado de Colombia, algo le dijo o algo pasó con la familia de los uruguayos, al menos eso explicaron ellos, ¿no? Es el único contexto que tengo, vale, esto es después de justo acabar el partido, ¿no? Vemos a Darwin Núñez que está totalmente fuera de control, a algunos miembros del staff de Uruguay, quizás están bien por aquí. Vemos cómo la pelea avanza, se lanzan cosas, sigue avanzando. Y aquí este le tira un puñetazo. Ahí lo estamos viendo clarito, ¿no? Mira, mira, mira. Tera, ¿eh? Mira el agujo, ahí está metido. Ya, ya, el agujo también. Mira, 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 mira. Aquí está el agujo también, lo estamos viendo. Madre del amor, el gozo. De hecho, la seguridad interviene, bueno, interviene una mierda. Esto para mí, lo siento, tengo que decirlo ya y lo siento por interrumpir. Qué chungo para la imagen de la Copa América es esto. A nivel de seriedad, terrible. Hay una razón, la razón, la razón, la razón. Este es fútbol, este es fútbol. Ya, hay uno por aquí, uruguayo, que rapado, calvo, que se soltó un par de piñas bastante buenas, ¿eh? También lo puso. Aquí sigue Darwin Núñez con Araújo también. Bueno, vemos también a otros miembros de la selección charrúor. Madre mía, ¿eh? El que más fuera de sí estaba era Darwin, ¿no? Vamos a ver el segundo vídeo. Ya, ya, ya. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Mira, 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 mira. Ah, guita. Este espectáculo lamentable, ¿eh? Espectáculo lamentable, tío, ¿eh? Los mayores bochornos que recuerdo de una Copa América o cualquier competición a este nivel, ¿eh? Este es la marinera, ¿eh, papá? Joder, qué chungo, tío. La verdad que sí. Vamos a ver los comentarios y ya luego ustedes opinan, ¿vale? Dice, Pedro Peñarol, una situación lamentable. Colombianos alcoholizados insultando a mujeres y niños tirándole con los vasos. Bueno, vi que había vasos volando, pero ahí, vale, vale, vale. O sea, que fue, es que yo había escuchado esta versión. Como que algunas personas habían arrojado algunos objetos, en plan bebidas y tal, a la familia de los jugadores que estaban por la zona esa. Se entiende que los jugadores uruguayos y el apoyo de los jugadores colombianos, ya, el apoyo de los jugadores colombianos, vale. Teniendo esa familia ahí, uno entiende que se metiera a defenderlos, claro. Evidentemente, bueno, aquí dice, qué vergüenza si futbolista. Tienes a tu familia allí y no te vas a meter, pues claro que te metes en ese momento, te da igual el futbolista fontanero, totalmente. A ver, eso sí que lo tengo clarísimo. Si todo realmente ocurre así, y de hecho, estoy entendiendo aquí como que los jugadores colombianos también han apoyado todo esto. Vergüenza de ortografía, ya, también, eso hay que decirlo. Bueno, ya, pero esto es todo falacias a dominem, ¿no? Atacas a la persona, no, en vez de debatirlo, sino te dedicas a atacar. Es que es ridículo la gente que usa ese tipo de argumentos, ¿no? Lo típico, malos perdedores. Hay bastantes opiniones aquí contrarias, ¿eh? Estamos viendo gente, supongo, colombiana opinando. Cállate, malos perdedores dice que informarse antes de hablar. Su familia lo estaba pasando mal en la tribuna con sus niños chicos. Obvio que iban a saltar. En todo caso, mal ganadores los colombianos que no saben controlarse. En este caso, no habría que juzgar a toda la afición de Colombia por esto, ¿no? Obviamente habrán sido unos cuantos energúmenos, porque si de verdad esto está probado de que han arrojado cosas a la familia de los jugadores, yo soy el primero que entro por ahí a partir cabezas, la verdad. Yo soy el primero por ahí que entro y no entro y entro, pero subiendo escalón, subiendo, saltando. Salto de grada a grada a piña limpia. Lo siento, hay cuestiones que son de honor ya. Y sobre todo las familias, lo primero. Me vais a tener que permitir que os ponga las declaraciones de Jiménez, pero le pongo un pequeño filtro para que no me meta aquí algún copyright de mierda, como siempre. Ya sabéis cómo funciona esta plataforma. Bueno, lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Nuestra familia está correa peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Qué mierda. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí, dando cara por nosotros, por lo nuestro. ¿Está? Ojalá que esto, que esto, los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con la familia, con la gente y con los alrededores, los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasan lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos o dos traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos seres, como unos niños y no son decentes. ¿Está? Totalmente. Que tengan precaución en los próximos partidos y que no vuelva a suceder esto porque es un desastre. Bueno, lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo... Totalmente de acuerdo con Jiménez, ¿eh? Me parece que hace. De todas maneras, vamos a ver las otras versiones que hay sobre el tema. Y ya en los comentarios me ponéis vuestra opinión. Yo aquí ni pincho ni corto, porque no es un asunto mío. Aquí estoy comentando una noticia. Se confirma con este vídeo que la pelea la inició de los uruguayos y Darwin se metió a pelear y agredir a la afición ganadora. Aquí hay gente que dice que esto ocurrió por culpa de los uruguayos. A ver el vídeo, si es probatorio. Estamos valorándolo, ¿eh? No, no os pongáis nerviosos. Tío. Creo que todo comienza porque empezaron a arrojar, pues el líquido de refresco, no sé, muy bien. Cerveza, supongo, no sé, Coca-Cola. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, madre del amor hermoso. A ese le soltaron un par de piñas, ¿eh? Siempre tiene que haber un ganador. Siempre tiene que haber un ganador. Por lo que yo entiendo, no sé, a partir de este momento, cuando este señor ya aquí se está girando, bueno, aquí ya se han girado este, por ejemplo. Yo no sé si todo empieza porque están arrojando refresco, tío. La verdad que lo que me da impresión es que con un refresco del vídeo, se termina el partido. Vale. Y yo no sé qué es lo que habrá pasado previamente para que este hombre esté así. Y yo, por eso entiendo, cada parte defenderá lo suyo. Vamos con los comentarios a ver qué dicen y terminamos ya el vídeo. Dice, con más vídeos como este incluyendo directivos de Uruguay en palcos VIP del estadio, como en se las agradezco. ¡Cómo! ¡Vámonos! ¿Qué diablos ahí? Ahí se escucha como un golpe. ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos! Madre mía, pues sí que estaban los ánimos calientes Yo entiendo que son partidos de máxima intensidad Pero... Joder, tío Dice aquí, gracias por ese vídeo, muy oportuno De lógica, si los colombianos ganaron No habían dado una pelea Dice, comenzó en la hinchada colombiana ¿Eh? Lo que sucedió en las gradas del Bank of America Stadium Después de la... Perdón, porque es lo que paro con esto Tiene el copyright seguro de México, además No, no, no Bueno, y estamos viendo en las... A ver, a ver, mira Lo que sucedió en las gradas del Bank of America Stadium Después de la semifinal Y el triunfo de Colombia sobre Uruguay Todo empezó, Valeria, con Este enfrentamiento de los aficionados de Colombia contra Uruguay Pero desgraciadamente se ven envueltos Envueltos, perdón Los familiares de los jugadores de Uruguay Y es ahí cuando entra, cuando lo pueden ver en el círculo Darwin Núñez Que también se mete a la pelea Detrás de él vienen algunos jugadores uruguayos Por el otro lado Vemos a algunos aficionados colombianos Tratando de parar esto Sin embargo, bueno Ya todos estaban bastante calientes Seguimos viendo a Darwin Incluso soltar algunos golpes Ahí se le avienta otro Aficionado de Colombia Y desgraciadamente Y desgraciadamente las imágenes Porque también es una situación Del tema de seguridad Ahí sí que tiró para adelante Darwin Bueno, hay gente que dice que empezaron estos aquí Y que otros que dicen que el que empezó fue el señor este que vimos anteriormente Buena pregunta Y a cada uno que saca sus conclusiones Gracias por acompañarme en este vídeo Os invito a que lo comentéis Y que opinéis al respecto Como siempre También suscríbete a mi canal Regáleme un like para apoyarlo Y que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!